El portal energético del cual me voy a referir en realidad son cuatro que van a acontecer en febrero del 2022, o sea, falta muy poco tiempo. ¿Y por qué si falta tan poco tiempo usted está hablando de eso, Rodrigo? Porque la idea es hablar de la preparación, de los rituales, del sentido que puede tener el portal para empezar a trabajarlo, para aprovechar esas energías que van a estar presentes. Si es que hablamos del mes de febrero, va a haber cuatro portales, ¿no? Yo particularmente les voy a prestar atención al portal que va a ocurrir el 2 de febrero del 2022, o sea, 2 del 02-2022, y especialmente, que a mí me parece el más importante, es el portal del día 22 de febrero del 2022, que a mí me parece el más fuerte. O sea, 22-02-2022, creo que numerológicamente es el más poderoso. Y los ejercicios que se pueden hacer en estos dos portales, que para mí son los principales, o en los otros dos que va a haber sobre febrero, son muy parecidos, son ejercicios o son rituales o herramientas que te tienen que conectar con la transmutación. Algunas personas me han ido preguntando, ¿pero qué cosa es la transmutación? Es cambiar, Rodrigo. Yo creo que es mucho más que cambiar, es transmutar los aspectos a veces tóxicos, limitantes que tenemos, o maneras de ser que nos damos cuenta que son muy materiales, están muy arraigadas a una mirada en tercera dimensión, para poder ascender hacia una mirada de mayor unidad, de no dualidad, que eso es quinta dimensión. Por supuesto que todo este palabrerío que digo yo, alguno dirá, sí, bueno, pero hay que hacer aterrizar esas palabras y decirlas de una manera normal para que la gente las entienda. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Lograr una mejor versión de uno mismo, eso es transmutar. Es lograr conectar con la luz interna, con lo mejor o con nuestra esencia. Básicamente sería eso, transmutar. Y es un proceso individual, o sea, cada uno podrá hacer alguno de los rituales que sugiero yo, u otros rituales, y todos están bien, y probablemente todos generen un cierto bienestar, mayor o menor, depende de la persona, depende de la herramienta, depende del ritual. Pero todo yo creo que va a ayudar a una evolución, a un crecimiento interior, a un crecimiento espiritual. Entonces, bueno, la idea es, como voy a hablar de esto, voy a justamente explicar los rituales y explicar todas cosas sencillas. No estoy explicando nada, no voy a explicar nada muy complejo, porque cosas sencillas, bien hechas todos los días, producen cambios cuánticos enormes. A veces la persona quiere hacer un solo trabajo y provocar una transformación total de la realidad. Y no es que no pueda ser posible, suele no suceder así. A veces, todos los días, un pequeño esfuerzo positivo por iluminarse, por soltar hábitos tóxicos, por cambiar la frecuencia vibratoria, terminan dando un resultado mucho más profundo que solo en un ritual. Por más que sea hecho ese ritual en una fecha clave, como 22 de febrero del 2022, o 2 de febrero del 2022, que estamos muy cerca, son dos portales para mí muy poderosos, ¿no? Bueno, van a ayudar a la manifestación. Pero hay que hacerse a la idea de que una toma de conciencia, un volverse más consciente de las cosas que no me hacen bien, para poder soltarlas, para poder sacarlas, ir trabajando todos los días, de pronto se acercan estos portales, bueno, aprovecho esa fecha para hacer determinados rituales, pero después sigo, o sea, no es que vos decís, yo me voy a transformar, todo se va a manifestar el 22 de febrero, ¿no? En el día en donde se dan esas energías del portal energético. Y entonces el día 23 ya está, te cruzas de brazo y no haces nada, ¿no? La vida es un proceso evolutivo, todo está en movimiento y así como uno avanza, la inercia personal interna te lleva para atrás después. Y te vas para atrás porque hace falta profundizar un conocimiento, un aprendizaje y después seguramente vas a ir para adelante con más fuerza, ¿no? O sea, todo está progresivamente evolucionando o ascendiendo y yo creo que estamos todos los seres humanos incluidos en ese proceso, lo que pasa que por ahí algunos van más rezagados que otros, cada uno está en un distinto nivel de aprendizaje. Entonces es importante una toma de conciencia respecto de todo esto. Algunos rituales muy simples que se pueden llevar adelante sobre esa fecha, también unos días antes, unos días después. Bueno, primero, la limpieza de la energía del hogar donde uno habita. Ahora, vamos a empezar por ahí. Yo suelo escuchar la gente que dice, quiero hacer un cambio vibratorio, quiero limpiar mi energía. Y la persona solo está enfocando su energía personal, pero por ahí no está pensando en la energía del hogar donde habita. Entonces, sería interesante que si vos buscás una limpieza, también tomes en cuenta la energía del lugar. Y por supuesto, cuando hablamos de limpieza, también hablamos de una transmutación. No hablamos de que don Rodrigo te hace una limpieza y ya está. No, la limpieza es un proceso interno también. Es una transmutación que se puede llevar adelante con algunas herramientas. Vamos a explicar el Saumar, que es algo muy sencillo, que es un ritual de limpieza energética milenario y que durante miles de años se va a seguir utilizando. Y para eso, en general, lo que se utiliza... Bueno, acá tengo uno, ¿no? Que el otro día lo mostré. Acá tengo unos yuyos que corté. En este caso es lavanda. Lo tengo todavía acá secándose porque no lo utilicé. Entonces, la idea es cortar o conseguir algunos yuyos que son los clásicos para la limpieza que varían según el lugar del mundo donde vos te encontrés. Que puede ser salvia, puede ser ruda, puede ser romero, puede ser lavanda. Si vos vas a cortar la lavanda o un ramito a una planta, ¿no? Y no es que lo compras. Lo ideal sería pedir permiso a la planta o a la madre tierra o a la pachamama, como le decimos acá en el sur de América. Pedir permiso. No cortar destrozando la planta. Porque eso habla de cómo estamos vibrando en el momento de cortar la ramita. No, yo entiendo que mucha gente no presta atención a estos detalles. Si no se puede conseguir, porque vos estás en Nueva York, en el medio del invierno, está claro que no vas a poder conseguir nada de esto, ¿no? O cualquier otro yuyo. Por ejemplo, si vos estás en México, podés conseguir copal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede haber muchas plantas o yuyos de acuerdo a la tierra de cada uno, ¿no? Cada uno vive en distintos lugares del mundo que se pueden utilizar. Entonces, primer punto, pedir permiso a la madre tierra o a la planta, cortar de manera amable la planta. Porque es empezar el ritual bien. Eso es el comienzo del ritual. El ritual no es destrozar la planta. Entonces, uno ya está empezando mal, está empezando en una frecuencia equivocada. Entonces, cuando vos vas a limpiar energéticamente el lugar y la idea es en estos días hacer una limpieza de la casa que está al lado, que yo voy a mudar todo esto, todo este estudio y cámaras y todas las cosas que tengo yo acá, las voy a mudar al lado. Probablemente haga un video mostrando cómo se hace un sahumado. Muy sencillo, ¿eh? Pero bueno, lo estoy explicando. Entonces, vos cortás y haces un atadito, como lo hice yo acá. Generalmente las plantas tienen que estar secas. Por eso hay que dejarlas unos días. Yo las dejo colgando hacia abajo. En este caso es lavanda. La ponemos al lado del Buda para que se cargue de buena energía. Y en algunos casos para que prenda mejor se le puede tirar alcohol en gel un poquito. O se le puede rociar con alcohol. Eso va a ayudar a que prenda mejor. Porque sahumar significa echar humo. Ese humo va a limpiar la energía del lugar. Entonces, cuando estamos en nuestro hogar, lo que yo sugiero es, primero, abrir ventanas, que corra el aire, que entre el aire, que es purificador, limpia la energía. En el lugar donde yo estoy haciendo el sahumado, hay que crear un clima de buena vibración. Por ejemplo, antes de la limpieza se puede poner media hora. Es un ejemplo esto, ¿no? Cada uno lo adapta a sus posibilidades. Media hora una música de mantras, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Porque el sonido de los mantras durante media hora de cualquier video de YouTube donde haya mantras va a ayudar a la limpieza energética del lugar y va a preparar energéticamente en el lugar. Mientras corra el sonido de los mantras, vos si querés podés ir y hacer otra cosa. Podés salir de la casa. Pero lo importante es que estamos preparando el lugar para el sahumado. Se puede bajar, en algunos casos, la luz o apagar la luz y solo trabajar con luz natural. Se puede poner una vela. Se puede poner un incienso. La cuestión es crear un clima mágico, un clima espiritual. Ventanas abiertas, buena ventilación, sonido de mantras. Entonces, estamos por empezar el ritual. Cuando empezamos el ritual, yo lo que siempre sugiero a la gente, entrar en un estado, como decir, de gracia o de vibración adecuada. No empezar a prender fuego el ramito de yuyo con el que vamos a sahumar. Dicho sea de paso, en algunas botánicas o santerías, como le decimos en Argentina, te van a vender el atadito para sahumar en tu propia casa. El atadito de yuyos. Y eso sirve y está muy bien. O se puede utilizar cualquier yuyo que vos intuitivamente sientas entrando al bosque, al monte, a la selva. Que vos sientas que, dejate guiar por tu intuición, que vos sientas que pueda servir. No importa si no conoces el nombre o no tiene ningún aroma especial. Dejate guiar por tu intuición, que es muy importante en estas cosas. Volviendo al comienzo del ritual. Es muy importante entrar en sintonía. Entrar en sintonía hay muchas formas. Yo prefiero siempre una meditación, una visualización para entrar en sintonía despertando el chakra del corazón. Pero puede ser la repetición de mantra, de alguna afirmación. O sea, ponerse positivo, ponerse en la onda correcta. Pedir permiso según tus deidades o tu creencia espiritual. Vos podés pedir permiso al universo y pedir protección, luz durante este ritual de limpieza. La cuestión es que empezás ya en sintonía. Hay que sintonizarse con la respiración, relajarse, entrar como en un estado positivo o de gracia y ahí empezás. Prende fuego el atadito de yuyos, como le digo yo. Eso va a generar humo y ese humo lo vas pasando alrededor de cada cuarto del hogar que vos querés limpiar. Y mientras lo haces, repetite mentalmente una cadena de pensamientos positivos, luminosos. Y también declarás, si vos necesitas, que sale toda mala energía, que el lugar se limpia, que decretás la prosperidad, que decretás la abundancia. Por todos los rincones de la casa. Llegamos al final. Vos pasaste el humo por toda la casa. El lugar está limpio. Es muy importante la ventilación. Si querés, puede ser que siga corriendo la música de mantras o podés poner una música de mantras para que se siga armonizando el lugar. Cerrás el trabajo y agradeces. Y decretás que todo está bien, que la energía está bien del lugar. Que no entra ninguna brujería. En algunos casos las personas utilizan algún sigilo, un talismán o un glifo, que puede ser el del cubo de Metatron, el de la flor de la vida. Hay muchísimos mágicos que a partir de limpiar ponen impreso en un papel sobre la puerta de la entrada, sobre las ventanas, como una forma de protección. Y vos decretás que ese glifo, que ese símbolo, protege al hogar de las malas vibraciones. Entonces, este es un ritual muy sencillo. Pero entiendan que la clave está en cómo uno está sintonizado. Porque esto se puede hacer perfecto, así tal cual lo dije yo. Y sin embargo, la persona está pensando en los pajaritos, como digo yo, que pasan volando. Entonces no está sintonizada la persona. Si la persona hace el sahumado, ¿no? Y en vez de decretar con seguridad que se limpia toda mala energía, internamente está pensando todo va a salir mal, seguro que esto no da resultado, me hicieron brujería, me envidian esto, lo otro. Bueno, vos le estás dando poder a lo negativo. Entonces, el ritual no va a tener el mismo impacto. Las personas que tienen alguna deidad de su devoción, por supuesto que pueden invocarla o invocarlo durante este ritual que, como está explicado, es muy simple. Es muy simple. ¿Qué tipo de meditación se puede hacer para entrar en ese estado de gracia? Para mí, se puede hacer una meditación simple. Tienen un montón de posibilidades de visualizaciones guiadas en YouTube. Hay una infinidad de visualizaciones que cualquiera con la que vos te sientas conectado está bien. Yo simplemente te diría lo siguiente. Si vos te sentás, ponés la espalda recta, cerrás los ojos, respirás por la nariz, te relajas y sentís la entrada del aire a tu cuerpo. Intentás respirar con la parte baja, no con la garganta. El aire sale, el aire entra. Vos sentís que el aire entra a tu cuerpo y se llena. Imaginá que entra la energía del universo y llega hasta lo profundo de vos. Y se va a hinchar tu vientre. Y de pronto sentís que esa energía ahora vos la expulsás de una manera amorosa hacia el universo y relajate. Y sentís que entra la felicidad o que entra una sensación de alegría o de energía a través del aire. A eso le podríamos decir prana, ¿no? Sentí que entra la energía. Si vos eso lo haces 10 minutos, 15, yo te aseguro que aunque no lo hayas hecho nunca, te vas a sintonizar. Es cuestión no de creer lo que digo yo, es cuestión de hacerlo. Y ahí se van a dar cuenta. Hay mucha gente que cura con esa energía pránica, ¿no? Y de hecho la energía pránica es una sanación para nosotros los seres humanos. Necesitamos esa energía. Por eso a veces los ambientes de mala energía tienen menos prana o el prana no tiene la misma calidad. La energía del aire, del oxígeno, del aire que respiramos tiene una energía que nuestro cuerpo la absorbe. No es que solo se alimentan nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio, sino que nuestro sistema energético se alimenta del aire. Porque yo entiendo que alguno dirá, eso es su creencia, Rodrigo. Sí, eso es mi creencia, es cierto. Es una creencia que tiene miles de años y que viene de oriente y que empezó con el yoga, con la meditación. Es cierto, esa es mi creencia. Otra persona podría no creerlo. Está todo bien, no hay problema si no lo cree. Si no lo cree y lo hace, igual se va a sentir bien. Porque uno puede no creerlo, pero cuando lo hace y empieza a calmar la mente, y empiezan a calmarse todo ese cúmulo de pensamientos que a veces nos bombardea, entras en un estado de conexión, de relajación, las cosas van a fluir. Entonces, simplemente con algo así vas a entrar en el estado, yo creo, perfecto o ideal. Y lo mismo aconsejo, por ejemplo, para hacer limpieza simple, que por ahí yo no las trabajo, limpieza con huevo. Vos vas a hacer la limpieza con huevo, sintonizate, entra en un estado de gracia. Lo mismo que el brujo, la bruja que trabaja con una limpieza con huevo. Que yo no la hago porque a mí no me parece una herramienta interesante. Pero vos vas a hacer esa limpieza como brujo, como bruja, entra en un estado de gracia, de sintonía, de conexión. Y ahí puede ser que logres mucho más resultado en esa limpieza. Entonces, expliqué un poco la parte de armonizar el hogar y entrar en sintonía y hacer el ritual uno mismo. Perdón si quedó alguna cosita colgando. Ahora, algunos rituales que tengan que ver o herramientas con la manifestación de nuestros deseos. Porque los portales energéticos son momentos muy adecuados para manifestar deseos. Yo me gusta más la expresión para crear realidad. El primer punto que yo explico siempre es analicemos cuáles son nuestros deseos. Porque a veces nosotros, los seres humanos, creemos que nuestros deseos son lo más luminoso del mundo. Y no, son por ahí lo más oscuro que nos puede pasar. Después se hace realidad ese deseo que yo manifiesto y estoy en el infierno. Cuando estoy en el infierno me refiero a que atraje sobre mí una situación tóxica. Entonces, hay que intentar tomar cierta conciencia de qué cosa quiero manifestar en mi vida. Si vos decís, mire, porque esto les puede parecer a muchas personas algo ridículo. Las primeras veces que yo lo escuché, les quiero ser sinceros, yo lo pensé. Después entendí por qué la persona lo dice. Quiero manifestar mucho dinero, un millón de dólares, dinero, oro, riqueza. Y la persona que por ahí quiere manifestar eso. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Pero por ahí a la persona le falta cierta conciencia respecto de darse cuenta que esa necesidad de manifestar tanto y tanto el dinero parte de la carencia interior. Entonces, queremos manifestar dinero porque hay carencia interior en muchos casos. Entonces, habría que trabajar sobre eso. Porque después la persona gana mucho dinero y no sabe qué hacer con el dinero. Necesita complacer otros deseos, se siente satisfecha y no logró ninguna felicidad como creía simplemente por tener dinero. Porque el dinero es una herramienta, es una energía y nada más. Si se usa mal o se usa desde la carencia, siempre vas a necesitar y más y más y más dinero para ser feliz y nunca vas a ser feliz porque no estás entendiendo que hay carencias internas. Entonces, analicemos un poquito lo que queremos manifestar. A ver, algunas herramientas de la manifestación para hacer, y explico dos rituales muy sencillos que son muy comunes. Yo los dos los utilizo en algún punto del año con las personas que voy trabajando para manifestar los deseos o crear realidad. Que crear realidad me gusta más a mí, pero la gente entiende más la cuestión de manifestar los deseos. Bueno, una vez que uno los analizó, los deseos, de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno, y uno dijo, bueno, estos deseos si se manifiestan me van a dar felicidad, van a ayudar a mi crecimiento interior, etc. Ok. Hablamos de dos técnicas rápidas. Primero, escribir una carta al universo. Eso se puede empezar antes del portal. Yo siempre recomiendo toda la cuestión que tenga que ver con escribir cartas, escribirlas a lo largo de tres días. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere escribir una carta así en un día y se apresura y se le escapan muchos detalles y no puede decodificar o analizar bien las cosas. Entonces, escribir una carta a lo largo de tres días al universo donde vos le contás tus planes, le contás lo que vos querés atraer, le contás lo que querés manifestar. O sea, una carta como si vos le escribieras a un amigo y por eso lo que uno escribe tiene que ser analizado, desglosado, pensado. No es simplemente quiero ganar un millón de dólares. Bueno, no es que esté mal, no es que esté mal, pero tiene que haber un análisis y no es la carencia lo que me manda a pedirle al universo dinero. Y yo creo que el dinero es lo que me va a dar seguridad, estabilidad, felicidad y el dinero puede no darte nada de todo eso si vos estás desequilibrado internamente. Al revés, te puede ayudar a destruir o a autodestruir si vos no tenés un equilibrio interno. Escribir una carta al universo donde vos le manifestás todo lo que vos querés atraer y la carta al tercer día, o sea, el tercer día tiene que ser el día del portal, vos las vas a quemar y las cenizas las vas a soplar al viento fuera de tu casa. O sea, que la carta va a terminarse de una forma ritual con la quema y el soplo de ceniza y las cenizas cuando vos las soplás al viento es como si el mensaje llegara al universo. Por eso se termina en forma de ritual la carta. Hay otras maneras como, por ejemplo, quemar la carta, juntar las cenizas y las cenizas ponerlas en la tierra, así como cuando vos pones una semilla en la tierra esperando que crezca un árbol, esperando que florezca. En este caso lo mismo es soplar la ceniza al viento, es esperar que florezca todo eso que vos estás queriendo manifestar. A su vez en la carta se pueden agregar algunos otros aspectos que son interesantes porque si no, a veces pasa que la gente se queda solo en una carta para pedirle al universo no está mal nada de lo que uno haga porque es parte de un aprendizaje pero está bueno en esa carta agregar algunas cosas que tengan que ver con tu crecimiento interior. Por ejemplo, habla de a qué persona perdonaste, habla de algún pedido de perdón que vos hiciste habla también de otras cosas que tengan que ver con tu evolución, con tu sanación interna o tu deseo también, no solo de recibir cosas materiales sino de reconciliarte con determinada persona que ya no está más en tu vida y que quizá nunca más te vas a relacionar ni como pareja, ni como amiga, ni como amigo pero yo pongo dentro de esos deseos que quiero manifestar, también pongo ese deseo de que esa persona se ilumine no sé, dejo de joder la vida de la gente, sea una persona plena, tenga una vida de abundancia o sea, no solo centrar sobre uno, sobre los deseos, porque a veces, ¿qué va a ser? nos volvemos un poco egoístas los seres humanos y solo pensamos en necesito esto, necesito lo otro, necesito esto otro pero no podemos salir de ese nivel de conciencia de pensar solo en nosotros mismos dentro de esos deseos también se pueden agregar deseos globales que tengan que ver con el bienestar de nosotros dentro de la especie humana, también de la especie animal, podría ser alguna persona vegana podría expresarlo también en esos términos, lo cual a mí me parece fantástico las cosas que queremos manifestar dentro de la familia las cosas que queremos manifestar para los hombres de, digamos, de nuestro árbol familiar o las cosas que queremos manifestar para las mujeres y las mujeres de tu familia han sido todas personas muy heridas, muy limitadas las cosas que han vibrado en el femenino tóxico bueno, yo también quiero poner, supongamos que vos sos mujer, ¿no? que no es que yo solo quiero sanarme, sino también quiero sanar a las mujeres que han venido antes de mí a las que están por venir dentro de mí, o sea, las que están por venir después de mí y dentro de ti seguro, porque a través de ti que sos mujer vamos a venir todas las personas a este mundo, ¿no? no hay duda, pero es muy importante abrir el espectro y no solo quedarnos en los deseos personales que son salud, dinero y amor en general porque los deseos de las personas generalmente van por ese rango y no está mal pero a medida que uno es como que abre el corazón y se eleva un poquito más espiritualmente va también manifestando deseos de crecimiento, de evolución y de sanación para la familia, para los hombres, para las mujeres, para la especie para el mundo y para todos los seres sintientes como hay un mantra budista que es que todos los seres sintientes de todos los planos, de todas las dimensiones puedan liberarse del sufrimiento, iluminarse cuando uno hace un mantra así está pensando no solo en yo quiero estar bien y liberarme de lo que me duele no, quiero que todos los seres se liberen entonces ese es un ritual muy simple otro ritual muy simple del que pero se habla muchísimo y van a encontrar mucho es el ritual 55-5 el ritual 55-5 es muy sencillo siempre yo les aconsejo que analicen la cuestión de los deseos no de lo que van a escribir porque 55-5 significa lo siguiente escribir 55 veces en un papel durante 5 días el deseo que vos querés manifestar y el día 5 es el día que tiene que caer en el portal energético porque el día 5 agarrás esas 5 hojas donde está escrito 55 veces cada día tu deseo lo que más lo soplás al viento puede haber muchas formas de terminar el ritual y después podés decir amén o lo decreto lo recibo así será con fe positivo pero fíjense una cosa estos son rituales que son muy sencillos los puede hacer cualquiera pero si uno se queda solo en eso uno dice bueno listo tengo un montón de problemas entonces espero el portal hago el ritual 55-5 quiero que se manifieste el amor la salud el dinero ok son cosas muy humanas y entonces el día 23 de febrero si tomamos de punto de referencia el portal energético del 22 de febrero ya está me cruzo de brazos está todo resuelto porque la cuántica figura así yo lo que te digo es entrar en un estado de conciencia distinto o manifestar ese cambio que queremos es todos los días intentar comportarse también en ese estado de vibración no es que nos sirva pero si un día entramos en esa conexión y al otro día volvemos a la apatía anterior puede ser que hagamos un pequeño retroceso que es parte de un aprendizaje entonces no es que si usted va a hacer esto que digo yo en el portal 22 de febrero todos sus problemas se van a resolver más bien intentemos entender que tiene que haber una transmutación un cambio y estos son algunas herramientas o rituales simples que ayudan a esa transformación se entiende no sé espero que quede lo más claro posible nosotros somos energía y todo está en movimiento todos los días a cada momento cada segundo los átomos se mueven todo se mueve uno ve una roca y cree que es algo sólido no, no existe lo sólido eso es un invento de la propia mente tuya como de la mía que veo la pared y toco la pared con la mano ahora en este momento y creo que es sólida no, nada es sólido todo está en movimiento lo mismo que nuestra energía lo mismo que nosotros mismos entonces todos los días hay que intentar vibrar un poquito mejor va a haber días por supuesto donde uno va a sentir que hace avances y días donde parece que uno retrocede pero todo es parte de un proceso de ascensión de evolución confía en tu proceso te va a ir bien te va a ir bien y si hay mucho dolor yo te diría todo va a pasar todo pasa todo pasa y uno encuentra la luz de nuevo lo digo yo hasta por experiencia personal todo pasa entonces estos son algunos rituales simples a esto le podemos agregar lo siguiente porque fíjense entramos en un estado de gracia a través de una meditación hicimos la limpieza del lugar supongamos que hacemos el ritual 55.5 o hacemos la carta al universo y también se puede hacer un baño un baño uno mismo yo siempre sugiero y de hecho esta semana y la anterior lo he trabajado con la gente que ayudo un baño de pétalos de flores porque yo creo que la limpieza no es algo que yo solamente como brujo debería llevar adelante con una foto por ejemplo hoy mismo en mi altar con una foto haciendo esto haciendo lo otro no sino que también a eso le debe ayudar el consultante que busca que busca sanación que busca limpiarse desde adentro de sí mismo y esta es una herramienta por ejemplo haciendo un baño de limpieza con pétalos de flores o los baños típicos ¿no? romero salvia agua florida agua de rosas hay mil baños posibles entonces usted sigue la receta de cualquier baño que usted se puede hacer siempre toma en cuenta entrar en ese estado de gracia esa conexión divina esa fe antes de empezar el baño y cuando empieza el baño pida permiso cuando termine el ritual agradezca decrete que está hecho cambié la energía me siento bien me siento positiva o positivo y eso va a generar un impacto positivo y energético pero también tengamos en cuenta que al otro día uno se puede levantar por la mañana puede venir un recuerdo de pasado a la mente y puede generarse sufrimiento entonces uno dice como hice la limpieza ayer y hoy estoy así porque hoy es otro día y hoy hay que intentar hacer las cosas de la mejor forma posible y es todo un proceso que está en movimiento y esto a veces es complicado de entender ¿no? porque la persona quisiera hacer algo y tener una cura en todos los niveles y que todo sea perfecto maravilloso y de acá hasta el último día de vida y eso no es la vida eso es una una fantasía que a veces tiene la gente en la vida pasan cosas en la vida nos vamos a enfermar un día vamos a morir va a haber obstáculos va a haber momentos difíciles va a haber plenitud va a haber felicidad va a haber amor van a ocurrir muchas cosas ¿no? pero para estar alineado con una vibración alta hay que intentar entender que todos los días uno tiene que intentar conectar o ser consciente y adquirir ciertos hábitos saludables ¿no? si vos te levantas a la mañana que son cosas muy simples ¿no? porque a veces la gente habla de rituales muy complejos el ritual más poderoso del mundo dice el amigo Iván Donaldson y toda su vida va a cambiar y a veces se trata no de creer que vos vas a hacer un ritual y vas a transformar todo sino de pequeñas cosas todos los días vos te levantas a la mañana no es lo mismo arrancar el día con una meditación o agradeciendo y diciéndote afirmaciones positivas y poniendo una sonrisa no, no me puedo rir porque me levanto de mal humor yo también pero le intento poner onda no es lo mismo eso que despertar por la mañana y empezar a pensar en lo negativo quedar atrapado y decir este día va a ser una mierda igual que ayer entonces lo estás decretando entonces lo estás decretando entonces hay que hacer pequeños esfuerzos por entrar en una sintonía más amorosa más positiva y todo empieza cuando vos abrís los ojos por la mañana no es lo mismo gracias 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 por qué Rodrigo una vez me dijo una persona si mi vida es una mierda porque estás vivo porque estás vivo y todo eso que vos decís que es una mierda que es un regalo del universo de Dios se puede dar todo vuelta todo te puede ir bien todo se puede dar vuelta no es que la vida entonces hoy te va mal y entonces vas a estar mal 60 años de vida no y por supuesto que no hay que ser iluso infantil y creer que no van a pasar cosas malas en la vida en la vida van a pasar muchas cosas malas a todos a todos yo no conozco ningún ser humano que no le haya pasado en 50 años de vida algo duro me entienden pero es parte de la experiencia humana esto no es un parque de diversiones esto es un mundo al que se viene a experimentar y se va a experimentar de lo lindo de lo feo entonces cuanto más luminoso estemos y eso se empieza a trabajar desde la mañana uno se levanta por la mañana y agarrar hábitos positivos porque si vos tenés hábitos de volver con la cabeza al pasado todo el tiempo y quedar atrapada o atrapado se los digo porque a mí me pasó hace 20 años un año de mi vida volvés me hizo esto me hizo lo otro por qué me pasa esto a mí todo en sintonía negativa entonces esa sintonía negativa es una sucesión de afirmaciones negativas que te van no afirmaciones negaciones negatividad tras negatividad que te van programando van cambiando tu energía y vos decís voy a hacer lo del portal que dice usted y lo haces con fe te sentís bien pero al otro día empieza tu cabeza con la misma programación y caes en lo mismo ¿sirvió lo del portal? sí sirvió pero hay que juntar un poco más de conciencia despertarse un poco más e intentar herramientas para cambiar nuestra energía transmutar y todo empieza con pequeños hábitos lo que pasa que la gente cuando habla con los que hacemos este trabajo a veces busca un gran trabajo fulminante que transforme todo bueno los portales energéticos hacer un trabajo sobre esa fecha puede ser muy poderoso pero los pequeños hábitos de todos los días generan esa transmutación que estamos buscando porque a veces lo que tenemos que transmutar son maneras de ser muy tóxicas que tenemos que no pueden desaparecer solamente porque vos trabajes con el corazón el día del portal ¿me entiendes? al que le pasa bienvenido sea y si le pasa a alguien el día del portal es porque ya inconscientemente venía trabajando y se produce el milagro así como cuando Cristo le devolvía la vista a la gente porque esa persona estaba alineada ya con el milagro y podía recibir el milagro y le ocurrió ¿no? ¿no? y otra gente Cristo quería hacer el milagro quería sanar y no sanaba para mí la Biblia dice equivocadamente es porque la persona no tenía fe yo no estoy de acuerdo con eso porque es una forma de hacer sentir culpable a la persona sino que la persona no estaba en sintonía con la sanación entonces por más que baje Cristo a la tierra y quiera hacer el milagro la persona no está vibrando en el nivel adecuado entonces yo creo en un trabajo de todos los días sostenido con pequeños hábitos y los pequeños hábitos no es que solo son a la mañana ¿no? hay que empezar a poner pensamiento positivo afirmaciones en la cabeza hagas el trabajo de magia que hagas hagas el camino que hagas si crees en esto si no crees en esto si trabajas lo psicológico si trabajas solo un ritual para cambiar tu vida bueno ok si vos crees en esa forma de trabajar empezá a hacer afirmaciones y en el circuito mental empezá a poner palabras frases mantras afirmaciones positivas porque tantas cosas malas nos dijimos a nosotros mismos y nos han dicho y las hemos creído que además activan emociones desagradables todo el tiempo que hay que empezar a tomar el remedio adecuado y el remedio adecuado a tanta porquería que nos hemos dicho y nos han dicho empezar nosotros a tomar el remedio que es decirnos cosas positivas y intentar actuar en ese nivel de conciencia en esa vibración trascender transmutar esos estados tóxicos esos estados donde estamos toda la vida bloqueados no vamos ni muy para adelante ni muy para atrás bueno trascendés y lográs un bienestar todo esto que digo yo no hay por qué creerlo nadie tiene por qué estar de acuerdo si de todo lo que yo dije vos sacás una idea la aplicá te sentís mejor en definitiva la utilidad de este video ya está digamos realizada yo todo lo que digo es por haberlo experimentado no solo con la gente sino con con mí mismo y de todo lo que hablo me lo han enseñado otra persona que ya lo han experimentado entonces esto esto es una cadena donde yo ahora transmito esto y yo no sé quién está del otro lado quién lo recibe pero yo estoy seguro porque esta en parte mi manera de trabajar que esto es efectivo bueno lo siguiente lo siguiente y Y...